¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas amigas tenían las mismas uñas navideñas, colores rojos, creo que la de mi hermana tenía hasta una uña color dorada. Entonces, de repente veo que mi mamá también tiene las mismas uñas, los mismos colores y digo, ¡ah no! Yo no me quedo atrás. El plan es de ir a ponerme las uñas. Si no color rojo, no sé, pero definitivamente quiero dorado. Y mañana les tenemos una sorpresa, yo y mi esposa, a toda mi familia. Entonces, estoy muy, muy emocionada. No sé qué café voy a tomar ahora. Esto se está viendo muy triste, pero ya hice una lista. Tengo que también ir a la grocery store para ir a hacer unas compras de comida porque ahora es el día de descanso de mi esposa. Creo que voy a... Creo que necesito un poco de café más fuerte este día. Y bueno, les cuento, chicas y chicos, que no he podido dormir. Se los juro que no estoy acostumbrándome que mi esposa esté el turno de noche. Porque en cuanto siento que me voy a dormir, me despierto. Porque en muchas formas creo que tengo un poquito de miedo quedarme sola. Y me he estado yendo a dormir muy, muy tarde. Usualmente me duermo como a las 11, 11 y media. No, 12, 12 y media, una de la mañana, le estoy mandando texto a mi esposa. Porque en mi mente estoy pensando, ella llega en unas horas. No hay mucho tiempo en cuanto ella llegue. Y la verdad es que me he estado desvelando muchísimo. Y saben qué, ahora este día esta casa, creo que por todo lo que estamos haciendo, trabajo, editando vlogs, haciendo muchas cosas, Esta casa realmente está un poquito desordenada. No me gusta ver todo esto. Siento como que tengo que barrer, tengo que limpiar un poco. Mi esposa me comenta que cuando se levante quiere ir a lavar el carro. Pero si yo ya voy para afuera y tengo la chance de ir a que me laven el carro, pues lo voy a hacer para quitarle algo de encima. Porque aunque sea su día de descanso, tampoco no quiero que esté pensando en todas las cosas que ella tiene que hacer. Así que le voy a quitar eso de encima y voy a ir a un car wash para que nos laven uno de los carros. Porque en realidad los dos carros se necesitan que lavan. Oh my god. Mmm, dale rico. Unas notitas en las cosas que necesito para esta hielera de mandado. ¿Saben que le encanta la sopa de papa? Sueña con la sopa de papa, chicos. Entonces, hay algunas cositas que no tengo, que tengo que ir a comprar. Como café y creamer que ya no tenemos. Babies, come outside. ¿Quién quiere salir para afuera? Amaneció tan lindo este día. Siempre amanece frío, pero por lo menos está el sol. Come on, baby. Por lo menos está el sol afuera ahora. Y fíjense, desde el día que llovió, la tierra aquí ha estado mojada. Creo que por las últimas dos, tres semanas. Desde ese día que llovió muchísimo. Lllovió muchísimo, la verdad que sí. Pero se me hace muy raro porque cuando vivía en Rancho Cucamonga y llovía, pues sí, algunos días. Pero creo que porque aquí la temperatura es por lo menos 15 grados más frío. Se mantiene todo muy frío y en realidad el sol sale, pero no suficiente para que seque toda la tierra. Bueno, mientras las bebés salen un poquito para afuera, termino mi café para salir volando, chicos. Porque esta casa necesita un poquito de orden. Y antes de llevármelo, porque pienso llevármelo conmigo. No sé dónde está mi otro. Creo que mi taza de café está sucia. Y otra cosa, noté muy, muy cansada a mi esposa. Ayer que estuvimos, que me llevó a mi mini cita tan linda, la noté muy cansada. Entonces, como ahora, va a ser un día un poquito más relajante cuando llegue a casa. Voy a cocinar algo, pero creo que vamos a estar en casa. Lo que me gustaría hacer es ir a comprar unas mascarillas. Voy a ir a comprar un bath bomb para ponerla en la tina para que se relaje cuando... No sé si me comentó si iba a ir al gimnasio, ¿no? A hacerle un bath para que se siente en la tina con agua y con... Y se relaje porque la miré muy, muy cansada. Pobrecita. Todavía, creo que ya han sido dos semanas y todavía ella se está... Tratando de ajustar a este diferente schedule. Así que... Anoté todo en una tarjetita para llevármelo para que ojalá y no se me olvide todas las cosas que necesito que comprar. Todas las cosas que tengo que hacer esta mañana antes de que se levante mi esposa. Pero primero, empecemos con un café, chicos. Bueno, perfecto. Primera parada, voy a ir a que me hagan las uñas y de allí voy a ir a que laven este carro. Chicos, ya salí de que me pintaran las uñas y me las pinté exactamente como mi hermana y mi mamá. Estoy preparándome para la sorpresa que les tenemos mañana. Y estos colores no nomás son navideños, también significan otra cosa. Así que, estoy lista. No les miento, chicos. Al ver todos estos árboles que están perdiendo sus hojas, que están cambiando de color. Quisiera ahora este día estar en las montañas. Porque el aire está bien fresco, está frío, pero está el sol. Pero allá estamos surrounded by hermosos árboles, hermosas montañas. Entonces, no les miento. Quisiera estar allá y no aquí corriendo, haciendo todo esto. Pero ya será otro día. Ahora sí, carro muy limpio, pero... Les confieso que cuando me metí está tan fuerte el black ice que le ponen para que huela rico que estoy tosiendo, chicos. Pero estoy en el drive-thru de Baker's porque mi esposa ya no tarda en el despertarse y yo todavía no he terminado de hacer todo lo que tengo que hacer. Así que no voy a poder hacerle un almuerzo, pero sé que le encanta el papa mío de tacos. Así que le voy a ordenar algo. Ok, entonces dime por qué siempre me pasa esto. Entonces, acabo de salirme literalmente de lavar el carro y miren esto. Bajé la ventana completamente y ahora está... Oh, my God. Hello. Hi. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. Hi, baby. Hi. Buenas tardes. Mira lo que te he traído. Mira lo que te he traído. ¿Cómo se siente? I partied toda la noche. Ven porque mira el carro. ¿Sabes lo que le pusieron? They put so much of that black ice that I was like choking. I literally did something to my throat. But look at how clean it is. You're gonna get sick. Te vas enfermar. See how pretty it is? We're going to Disneyland in style. Look at holiday. So exactly like my sisters and my moms. I was watching them on the live yesterday. Y tenían color rojo y este kind of gold. So what do you think? Do you like it? Yeah. I love it too. I love it too. Mira mi amor lo que te compre. So excited. Papa mio. I haven't finished doing everything I have to do. So I'm going to eat a taco with you and then I have to go back out. Hace mucho frio. Hace mucho frio. Hace mucho frio aquí mi amor. Turn on the heater. Give me a heater. Boop, boop, boop. Se les olvidó darnos un straw. Oh my god. Do you want coffee or do you just want this drink? No, I'll still shut the drink. Okay. A comer. Two tacos. Turn on the TV para mirar nuestro favorite vlog. So we have a new vlog que nos encanta on YouTube. Ya casi no vemos teleja. We only watch like YouTube now. Estoy comprendiendo poco a poco que porque no subimos videos. Que cosas así porque tengo un canal que me encanta. Y ahora es nuestro preferido. Bebe, you want some? Of course. She wants some. They all want some. So we've been watching a vlog and we love it. Rico. Yo me compre un taco. No quieres café? You don't want coffee? No. Okay. A comer. A comer. Mi amor, I was just telling them how I feel like we've been running around. And we haven't been able to dust, mop, or clean this house. And that's exactly what I'm going to do when I get back home. Oh, shit. Siento como que no hemos limpiado. We haven't dusted. So es lo que voy a hacer cuando regrese. Pero me voy, mi amor. I'm gonna go. I gotta go too. I'm not. I gotta go. I gotta go. Oh, no me quieres ayudar a limpiar, ¿verdad? I gotta go. Okay, mi amor. I'll be back. Comete todo, ¿ok? Okay. 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 Está haciendo mucho tío, mi amor. Tapate. I'll be back. If you need anything, let me know. Oh, okay. I like that. Our favorite vlog. She hid all his stuff? Yeah. I love it. You know, this is yesterday's vlog. So when I get home, podemos ver el. Yeah, we can watch today's, but. I love it. He's so funny. What did they hide? His cell phone? His wallet. His wallet. Well, it was. He found his cell phone. He found his cell phone. Now it's the wallet. Keys. chau mi amor regreso ok 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 estoy completamente convencida que he venido a Target esta semana casi todos los días ok estoy en la Target y necesito que comprar unas mascarillas para ponerme yo y mi esposa esta noche y unos bath bombs así que vamos a ver que tiene nos urge el café por la casa así que ya llegué a mi sección favorita ahora no sé si tratar algo nuevo o no pero aquí está un 18.50 que a lo mejor voy a tratar algo diferente este es el que compré la última vez que ayuda a los granjeros entonces no sé bueno seguimos ayudando a los granjeros entonces creo que voy a escoger este que es un poquito más dark necesito uno oscuro y compra uno y te dan la otra por la mitad entonces creo que voy a escoger este nuevo que es café mediano para dessert vamos a hacer rice krispie treats necesito que comprar bombones y no sé ni una idea donde los puedo encontrar ok estoy casi segura que nunca he visto que el carro los asientos de atrás estén de esta manera chicos es la primera vez cuantos años tengo este carro cuatro años que he visto que cuando me lo lavan voltean completamente hacia arriba los sillones nunca lo había visto pero otra cosita acabo de salir de la target y escuché a dos personas decir que flojera estar este comprando regalos para las fiestas navideñas escuché a otra persona que dijo que este regalo para que lo compre todo el mundo no se lo merece y que frustrante y yo pensé que las fiestas navideñas era para que uno se relajara se tomara el tiempo le comprara regalos a las personas porque quiere hacerlo porque tú miras algo y dices oh my god esto estaría bellísimo para mi hermana o para mi sobrino so no entiendo chicos relájense esta temporada es para sentirse con paz para sentirse con amor y si estás haciendo tus compras navideñas hazlo con amor chicos no se escuchen como la gente que acabo de escuchar en la tienda que yo sé que puede ser frustrante yo sé todo eso pero tómense en el tiempo relájense y hagan sus compras háganlo con amor porque para eso son las fiestas navideñas así que háganlo con amor acabo de llegar a casa chicos y vamos a hacer un poquito de postre con este cereal más al ratito mi esposa todavía no llega del gimnasio pero estoy muy feliz acabo de hablar con mi amigo Armando en tu cocina estuvimos hablando de su novio César que me encanta la verdad se me hace muy tierno y oficialmente me llamó para invitarme a mí a mi esposa a su boda muy pronto para el año que viene estoy muy feliz por él uno nunca sabe cuando le va a llegar a uno el amor y le ha llegado el amor a nuestro amigo así que yo estoy muy muy feliz por él ya se lo dije él sabe que yo lo quiero muchísimo y bueno vamos a empezar a hacer planes no nomás para su boda pero también para irnos juntos de vacaciones para el año que viene hay muchas cosas y muchos planes para este año del 2019 que viene así que voy a empezar a limpiar un poquito y voy a preparar la tina para cuando llegue a mi esposa se pueda se pueda dar un baño tranquila y se pueda relajar un poquito entonces chicos los veo bueno chicos hasta aquí los dejo con este vlog muchísimas gracias thank you guys for watching los esperamos en el próximo video somebody's trying to get lucky I got some lavender and I got some bath bombs which reminds me mi amor abre me uno porque I can't open it open it oh oh it oh oh y oh 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 Gracias por ver el video.